mujeres aquí le voy a dejar la receta de unos ricos torresnos estilo no sé cómo le llaman ustedes tortitas de papa no sé en mi rancho le llamamos torresnos de papa yo tengo aquí como dos papas pequeñas cocidas ya no crudas mujeres cocidas ya yo lo voy a sazonar o sea poner solamente pues sal pimienta y cebolla molida dase ahora las aplastamos con lo que tengas yo le puse dos huevos igual revolvemos esto así nos quedó la mezcla mujeres de la papa pues con el huevo yo ya tengo el aceite que calentando ahora vamos a echar luz pues la idea es de que te quede así como una tortita más o menos mujer ahí está y así quedan mujeres hace cuando es un estilo pan que me recordaron me llevaron como 10 15 años atrás había mi rancho mujeres y sí 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 que rico que eres así nos van quedando bien perros ahora falta los chiles rilenos no lo puedo creer aquí pues estamos haciendo los chiles rilenos mujeres estoy peleando con el tenedor que no se me quiere inflar aquí está listo ya y por los chiles rellenos aquí mujeres en la freudora de aire sí sí cero aceite y esto los dice aquí como que para ir avanzando el tiempo mujeres ya que la freudora solamente le puedo le eché dos y pues no tengo todo el tiempo y no tengo tiempo pues esto es lo que yo voy a usar para el caldo mujer 2 jitomates 2 tomatillos cebolla y ese medio chile esto yo lo voy a poner a dorar a sofreír como le quieras llamar yo le llamo freír aquí pues con poquito aceite esto de aquí lo voy a moler aquí le puse sal con vino en polvo y vamos a moler esto pues miren mujeres aquí está que esto ya está bien rico ahora vamos al caldito eso es todo mujeres y así nos quedó el caldito vamos a taparlo dejarlo que hierva antes de eso le voy a echar el sabor secreto chipotle mujeres y sí el chipotle no te puede faltar ahí está lo dejamos que se halle sus fervores miren si esto ya está ahora le voy a sonrajar las verduras como esto ya habrá que echarle los los chiles rellenos de los torres no mujeres que rico hoy es baby y así en caldo estilo mi rancho estilo mi rancho mujer la tortita de papa también ahí es eso es todo mujer me salió bastante caldo mujer y pues así así nos quedaron mujeres los voy a dejar hervir no sé en los dos tres minutos el arroz allá abajo no pasa nada con la leche no pasa nada mujeres así quedaron chicas ahí le pones tu limoncito con tu tortita no sé con lo que tú quieras tu arrocito tus frijolitos arroz más bien miren nomás quedó picante tú por el chipotle un rico su mente way también su mente así